Los vecinos de Coslada en Madrid no dejan de preguntarse cómo pudo extenderse tanto la corrupción por el pueblo y durante tanto tiempo. Y es que un numeroso grupo de policías municipales con métodos mafiosos han estado extorsionando durante años a comerciantes, dueños de bares y locales y también prostitutas. Abusando de su autoridad y bajo la presunta batuta del oficial jefe Ginés Jiménez, este grupo de policías dejaron de lado su función de ayudar y servir al ciudadano para organizar supuestamente una trama delictiva. El caso también ha destapado las querellas políticas entre los grupos que han gestionado el ayuntamiento durante los últimos años, que se han cruzado reproches por permitir la prolongada impunidad de estos enemigos del pueblo. Bueno, pues con el sabor amargo del caso Coslada dejamos el programa de hoy. Recuerden que pueden volver a ver nuestros reportajes en la página web del programa y que el canal 24 horas reemite informe semanal en diferentes horarios, empezando por las 12 de esta noche. Que pasen una muy buena semana.